Tarde te amé, Señor, tarde te amé. Yo te buscaba sin entender que tú estabas dentro de mí, esperando por mí. Tarde te amé. Buenos días, hermanos y hermanas. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, que siendo manso y humilde de corazón, exaltado en la cruz, fue hecho fuente de vida y amor del que se saciarán todos los hombres. Celebramos hoy el amor de un corazón manso y humilde. El corazón no es solo un símbolo del amor, sino también expresa la profundidad de la persona. El amor de Jesús llega al extremo de dar su vida y convertirse en fuente de salvación para todos. Del corazón de Jesús, abierto por la lanza, salió sangre y agua. Este es el plan salvífico de Dios, escondido en los siglos y manifestado en Cristo. Para que, adorándolo, adorándolo, alcancemos la plenitud de la vida que solo llega cuando uno es capaz de entregar su vida y su corazón a los demás. Pidamos al Señor. Ayúdanos a ser manso y humilde de corazón. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ahora los invito a que recemos junto la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos al Señor que nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día.